Está con Dios. Dios le ayuda. Come pechuga. Dios le ayuda. Dios le ayuda. Come pechuga. Dios le ayuda. No se le busca colmillo. No se le ve colmillo. No se le mira el colmillo. No se le mira el diente. No se le ve el colmillo. Oídos sordos. Oídos sordos. Son más buenas. Oídos sordos. Oídos sordos. A tal astilla. Tal astilla. Tal astilla. Sale el mango. De tal astilla. Tal astilla. A la silla. Se vista de seda, mona se queda. Se vista de seda, mona queda. Se vista, mona se queda, no. Se vista de seda, mona se queda. Monitos tiene. Aunque la mona asuste, Dios está con uno. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.